¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quitijetas777 en este directo de Karmaland! Y en el día de hoy, tengo preparadas un montón de sorpresas, comenzando por una que posiblemente os guste bastante, porque al finalizar el capítulo anterior, encontré al hermano secreto de Vicente. Y diréis, ¿es posible? Evidentemente, es posible, y os lo voy a enseñar. Diréis, ¿cuál es su característica principal? Tiene dos. Una de ellas, que es súper veloz, es el caballo más veloz que existe, y otra de ellas, es que nunca tiene hambre. Diréis, ¿por qué no tiene hambre? Pues básicamente, ¡porque están los huesos! ¡Purupupu! Bueno, en fin, dejando el chiste malo del día, es que, vamos a ver, una parte de mí, dice, si no hubo el chiste, todo esto, antes de empezar el episodio, lo he preparado, ¿sabéis? Y en mi cabeza decía, ¡Uy, qué gracioso es! Una vez soltado, no tiene tanta gracia. Pero bueno, el caso, ¿vale? Muchos me decíais en los comentarios que si viese, o si veía, mejor dicho, un caballo que fuese con fuego, no lo matase, sino que directamente intentase domesticarlo, y así hice, y aquí tenemos al supercaballo más veloz de la historia. ¿Salimos? ¿Salimos? Pues igual no sale el caballo. ¡Vamos! ¡Y a toda leche! ¡Fijaos! ¡Madre mía, no seré yo! Y además, morado. Esto es el hermano secreto de Vicente. Diréis, ¿cuál es su nombre? No lo sé. Ponedle vosotros el nombre. El que más me guste, se lo acabaré poniendo para el siguiente episodio. Fíjate, fíjate, qué cosa más hermosa. Y es que con esto vas, a todos lados, súper chetado. Pero bueno, esto no es lo importante, porque lo importante, bueno, sí es importante, lo importante es que en este capítulo se viene la venganza. La venganza del conde Vegetta. A ver si podemos saltar, perfecto. Ahí estamos. Quieto, quieto, chico. Quieto, chico. No te me vayas. Menos mal que la vayas así colocada. Entonces, diréis, ¿en qué consiste tu venganza, oh Vegetta? Me alegra que me hagas esa pregunta, porque ya sabéis que en capítulos anteriores conseguimos llegar hasta una dungeon donde había bastantes Blaze. Pero, evidentemente, no teníamos pociones para evitar lo que viene siendo el fuego, las llamaradas, y podríamos morir quemados, además de los golpes o impactos que nos generaban esos enemigos. Pero ya sí que tenemos para pociones de cuerpo y ignifugo, que de hecho ya tengo aquí tres. Estas las conseguimos en diferentes dungeons, y a su vez también tenemos patatas y demás artículos que van a ser muy importantes. En el capítulo anterior conseguimos estos materiales, y, de vuelta a casa, que por cierto, estábamos a tomar por saco, conseguí ocho corazones. Es decir, dos calamares, si no me equivoco vi también un pollo, y más animales en general, ¿sabes? Entonces, hasta que llegué tardé cosa de una hora, sin exagerar, y finalmente pues he conseguido esto. Así que, nos chutamos. ¡Haya! ¡Suga! ¡Saba! ¡Brurupa! ¡Madre mía, madre mía! Siento el poder en mi cuerpo. ¿Lo siente Vegetta? Lo siento. ¡Vamos! ¡Vamos! Y estamos al bordecito de la siguiente hilera de chetada. Bueno, por cierto, pequeño inciso, generalmente cada ciertos episodios os suelo enseñar todos los materiales que tenemos en los cofres para que le echéis un vistazo y me podáis decir qué podemos hacer. Entonces, abrimos cofre, tenemos diferentes tipos de madera, venimos aquí, bastante mármol, del que yo quiero muy poquito, por cierto. Por ello, pues hasta que no consiga mucho más, no me voy a meter con el tema de la construcción y vamos a seguir con tema de exploración porque nos viene bien de cara a subir de nivel y conseguir objetos muy importantes que en un futuro nos valdrán la pena. Aquí abajo tenemos, pues, arcilla, cristal y demás. Aquí toda la mena, que actualmente todavía no tengo fundida. Aquí materiales o, digamos, bloques variados. En la parte de abajo tenemos un montón de piedra y todo esto era hierba que se la di a Willy para construir su casa. Y la otra parte que me queda estaría en la parte de abajo de aquí. Vale, en esta zona tenemos todo para las pociones y también las cargas ígneas que las conseguimos en el barco pirata que encontramos en el anterior episodio. Si no lo visteis, os invito a que os paséis. En la parte de abajo tenemos cosas de los teletubbies, incluyendo estas dos cositas que de momento no he colocado porque se supone que no podemos entrar en mods. Pero bueno, sería legal colocarlo, que creo que Fran tiene algo de eso. No pasa nada, es legal, ¿vale? Aquí tenemos un montón de semillas y árboles para plantar, incluyendo el musical sapling, que me gustaría plantarlo en un futuro. Si se da permiso para ello. Aquí tenemos pues, uy, esto no sé por qué está aquí. Varios materiales, incluyendo dinamita, pero esto es comida y tres tartas que en un futuro nos podrían servir para hacer algo. Pues no lo sé, sinceramente no tengo ni idea. En la parte de abajo, varios materiales también. Aquí un montón de huevos, pero esto no es importante. Los huevos que tenemos en plan exagerado serían la zona de los pollos. Aquí tenemos pues que si carbón y cositas del Green Pack, ¿de acuerdo? Aquí un montón del Astral Sorcery. Todo esto son pergaminos que usaremos más adelante, evidentemente. Aquí tenemos flores. Flores que posiblemente, por ejemplo, esto lo voy a usar tal vez en este episodio. Tal vez voy a usar también esto. Y no sé si de aquí puedo sacar más tintes, pero bueno. Aquí tenemos todo el Jurassic Craft, incluyendo lo que conseguimos en el capítulo anterior, que sería esto. Flipa, flipa. Son cráneos. ¿Sabes? El de Brachiosaurio, etc. Triceratops también. Aquí tenemos pues de otro mod, que de momento no hemos utilizado. Y aquí objetos importantes, o que yo considero importantes. Entre ellos, cuarzos y nerea del Nether, por eso lo pongo aquí. Evidentemente oro, diamante, bolas de slime. También esmeraldas. Perlas de Enderman, que son complicadas de conseguir. Y aquí el guante de ladrón, que también conseguimos en el capítulo anterior. 16 cargas, todavía no lo he utilizado. Igual es vinculado al mod Souls, que ya lo echaré un vistazo más adelante sin ningún problema. Porque ya os digo que ahora mismo nos estamos centrando en construcción de casa, exploración, tal. En un Minecraft base, pero con un montón de cosas. Mucha gente nos dice, intentad seguir, intentad empezar con los mods, no sé qué. Vamos a ver. Ya es lo que hemos comentado en varias ocasiones. Aquí tenemos variedad, ¿de acuerdo? Incluyendo tela de araña, que también la conseguimos. Y aquí un montón de libros y cosas de variedad que suelo utilizar más frecuentemente, ¿vale? Me voy a poner encima para que veáis un poquito los tipos de encantamiento que tenemos. Y el caso que de los mods que os estaba comentando, que por favor no tengáis prisa. Porque también nosotros preferimos de momento jugarlo de este modo para hacer nuestra casa, etc. Y luego ir haciendo ampliaciones en base a lo que vayamos consiguiendo. Entonces, os pedimos cierta paciencia porque también nosotros lo disfrutamos de esta forma mucho más. Y os pedimos que tengáis en cuenta que hay preparaciones y tal. Y de hecho están preparando las misiones los dioses para ya empezar prácticamente dentro de poquito. Así que no os preocupéis que todo eso, más que vosotros, nosotros lo tenemos en cuenta en cada capítulo. Y sabemos muy bien cómo queremos que marche la serie. Así que no os preocupéis. Vale. Dicho esto, cogemos por aquí el tinte. Aunque no va a ser del todo necesario ahora que lo pienso. Porque también es cierto que tengo cizalla. Diréis, ¿para qué esto, Vegetta? Bueno. Sabéis que también conseguimos ciertas llamas. Las cuales tenemos en la parte de la derecha. He conseguido otras dos llamas de colores esta vez. Pues por darle un toque más especial al junto. Y aquí lo que voy a hacer va a ser. Clic derecho, clic derecho. Clic derecho, clic derecho. Clic derecho. Venga. Me faltan las azulitas. No te me vayas. Bueno, bueno. Si te me vas, ¿tú sabes dónde vas a acabar? Vamos. Esquilamos ovejas. Me llaman el esquilator. Chaval, aquí se escuchan tropecientos enemigos. O enemigos, tropecientos pollos. Vale. Ahí ya está. Ya está. Suficiente. Tú hermosa, ¿te quieres quedar fuera? Pues ya está. Tú lo has querido. Mira que yo soy más bueno que el pan. Pero si me desobedeces... Bueno, bueno. Lo que aguantaba la oveja, macho. Vale, dormimos. Y ahora, cuando nos despertemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer alfombras. ¿Para qué? Para las llamas. Ahí lo llevas. Esto para llama. Esto para llama. Esto para llama. Perfecto. Esto para aquí. Mira, hay una que no he podido hacer dos. Vaya por Dios. Vale. Y nos vamos a la zona de las llamas. Donde también, por cierto, podemos hacer cofres y colocárselas. Que sería su función. Aunque es un poco absurdo que haga cofres para llevarme llamas. Cuando ya tengo una mochila donde puedo meter todos los materiales. Pero bueno. Igualmente sería una cosa bastante interesante. De cara que si no tienen mods, pues lo puedes usar sin ningún problema. Vale. Primero me tengo que subir en ellas. Vale. ¿Esta está domesticada? Está domesticada. Le ponemos una alfombra. Bueno, bueno. ¿No serás tú la más hermosa del lugar? Pues no. Porque la más hermosa va a ser esta. Uy, no me puedo subir en ella. Un momento. Me subo en ella. Vale. Tranquila, tranquila. Te voy a domesticar. No te preocupes. Soy Vegetta. El domador de llamas. Y le ponemos esta. Uy, qué bonita. Uy, qué cosita más bonita. Por Dios. Vale. Más. Más llamas. Tú. Bueno, bueno. ¿Esta me ha escupido? ¿Qué le ha pasado? Ah, no, que me he chocado. Vale, quieta, quieta. Me llaman el hombre. El hombre llama. Me llaman, claro. Porque si no... Uy, contraste blanco y negro es la más elegante. Esta sin duda es la más elegante. Vale, y tú tampoco te he domesticado, ¿no? Tranquila, fiera. Todas estas serán mías domesticadas. Vale. Quietecita. Quietecita. Uy, esta es un poco traviesa. Tranquila, cariño. Ahí está. Bueno, bueno. Al final muero con la llama. Vale, ya está. Eh... Amarillo. No se lo he puesto a ninguna. Que yo sepa. Vale. Y por último... Rojito. Vale. Se la ponemos. Ahí está. Una llama de cada color. Y encima justo me he salido. Oye, pues bastante bonita, ¿verdad? Sí, Vegetta, muchas gracias. Estamos muy felices. Vosotras luego ya pondré más. Pero bueno, el caso. Ya estáis viendo cómo se hace simplemente lo de colocarle las forjas... Al for... No, las... ¿Cómo se llama? La armadura. Y luego le puedes colocar al forjas como tal que serían los cofres. En cualquier momento crafteamos unos cofrecitos que de hecho lo voy a hacer enseguida. Que para eso tengo todo por aquí. Hacemos esto, hacemos esto, esto, esto. Perfecto. Y un par de cofrecitos. Que en teoría se lo puedo poner a la llama. Vale, voy a dejar materiales que no me sirvan en este cofre que no vayamos a utilizar en este episodio. En principio, vaya, espero que no sea necesario. Ahí estamos. La cuerda me la voy a llevar. Y esto lo voy a dejar plantado antes de irme. Vale, y ahora por otro lado voy a coger las pociones que hemos hecho anteriormente. Que serían de velocidad. Voy a llevar un par de ellas. Y tres. Ya está. Tampoco... Esto no era necesario, la verdad. El acerdo se me ha ido la pinza. Pero bueno, venimos aquí. Terminamos de colgar los cofres. Y tranquilos porque muchos dirán. Igual no te acuerdas donde está la dungeon de los Blaze. No os preocupéis. Sé donde está porque antes de comenzar este episodio. Me he visto el capítulo donde entramos a la dungeon de los Blaze. Y he buscado el hueco por el cual salimos. Le colocamos esto. Y le colocamos esto. Dependiendo de que llama sea. Vale. Tendrá más huecos. Esta tiene tres. En cambio esta. También tres. Vaya por Dios. Pues no son las mejores llamas de la historia. Pero bueno. Cada llama tiene un hueco diferente para los cofres. Entonces puede tener más huecos o menos huecos. Ese en este caso no da tres. El caso. Ya con todo esto. Voy a dejar plantado las plantas trepadoras. Y nos vamos. Las voy a dejar plantadas. Por si acaso muero. Pues al menos tener aquí plantaciones. Que esto no va a ser el sitio final. Vale. Pero simplemente para dejarlo hecho. Es un buen lugar para luego ir cogiendolas poco a poco. Y aumentando nuestra capacidad. De materiales. Incluso lo bonito sería colocarlo ahí dentro. Esto si os fijáis. Está así. Porque es posible que ponga un cristal. Y la parte de fuera la cubra con mármol. De esta forma. Pues tendríamos una especie de zona integrada. De cultivos. También dentro de la estructura. Y así poder unir la parte de las llamas. Sin que quede extraño. Es una cosa que igual no. No entendéis que digo. Pero bueno. Esto por aquí. Y a ese lado. Vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa que bueno. Pues ahora mismo. Difícilmente. Vale. Hecho esto. Nos vamos a la cueva. Lo dicho. Aquí es donde nos andamos con tonterías. Episodio. Cuanto menos. Bien preparadito. Y venimos a esta zona. Donde. Es. Donde está. Supuestamente. Lo que viene siendo la zona de los Blaze. Tengo tres. Cuerpos y ignifugos. De ocho minutos cada una. Espero no tener que usar. Todas. O sea. Es decir. Sería. Que el episodio se me dio de las manos. ¿Sabes? Esperemos que no sea así. Y picamos. Tengo también el pico especial. Me fastidia. Y a perder lo que llevo. Tampoco es muy importante. Pero bueno. Sabiendo donde estamos. Espero que no haya gran problema. Vaya. Vale. Y por aquí se baja. Esto fue la subida que hicimos. Subida. En plan. Decir. Tú que pillo. Tú que pillo. Me piro. ¿Sabes? Vamos a ver si con cuerpo ignifugo. Funciona. El luchar contra los Blaze. Aquí tenemos otro tipo de daño. Que no me interesa. ¿Y por qué digo si funciona? Porque tampoco lo tengo muy claro. Porque ya sabéis que hay un mod. Que añade dificultad. Yo ya tengo la dificultad al máximo. Es decir. No hay más dificultad posible. Por lo tanto los enemigos. Me salen más chetados. No sé si el que sean más chetados. Implica a su vez también. Que a la hora de luchar contra los Blaze. Tengan un ataque diferente. Que no contemple el propio juego. Porque sabéis que tenían empuje. Entonces. No sé si eso me afecta de algún modo. Velocidad. Por si acaso. Vale. Y voy a coger piedras. Que me pueden salvar la vida. Y cubo de agua. Vale. Vamos a comprobar. Volvemos. Vale, hombre. Justamente el que no me tendría que tocar. Sería este. Vale. Aquí estamos. Ven para acá. Perfecto. Perfecto. Fijaos. Casi 400 de vida. Este enemigo. Para que os hagáis la idea. De cómo están de chetados. Aquí los amigos. Vale. 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 Perfecto. Perfecto. Nada. Es que me enchufan, eh. Con la tontería me enchufan. Vale. Nos tomamos esto. Perfecto. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. 400 de vida. Tiene aquí el amigo. Venga. Con la espada. Si podemos con la espada. Casi mejor. Ya escucho los Blaze. ¿Os escucháis, no? A ver si los Blaze se nos hacen más sencillos. Esperemos que sí. Todo esto para un esqueleto de 400 de vida. Que es el primer enemigo que nos hemos encontrado. Para que veáis qué tipo de dungeons nos metemos. Nada de parguerear aquí. Me fastidio un poco el agua porque me está tocando la moral. Y no quería perder tiempo de poción. Pero es que justo, macho, me ha aparecido un bondito esqueleto. Vale. Ahí lo tenemos. Muerto. Ok. Probemos. Si funciona. Si no funciona, me voy a ir, evidentemente. Uy. Vale. Teletubby. Ponemos esto aquí abajo. No. Vale. Hay escaleras. ¿Qué es esto? 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 Bueno. No me lo creo, tío. Un teletubby. De verdad. Bueno. Bueno. Willy. Compañero. Se nos une Willy. Mira que le he dicho antes. Willy, si quiere, grabamos juntos. Pues nada. Se ha despertado ahora el amigo. Vale. Por aquí. Por aquí. Venga. Sin miedo. Aguantamos. Aguantamos un poquito. Otro poquito más. Lo mantenemos. Lo mantenemos un poquito. Estamos a tope. Lo siento mucho, pero tenemos que hacerlo así. Con estos enemigos, ya sabéis. Que es que 200 de vida. Hay que jugar con cabeza. Ahora bien. Esta daño para mí es muy importante. Porque podemos conseguir mucha arena de alma. Y podemos conseguir tal vez cosas en los cofres que no se vean habitualmente en otro tipo de daños. Porque esas serían de las más complicadas que existen. Al menos que yo conozca este mod. Y este mod lo usamos en Planeta Vegetta. Y la más complicada era la de los Blaze. Vale. Vale. Muerto. Bien. Ya está. Eh... Comemos un poquito. No me deja comer. No. Hambre cero. Vale. Perfecto. A ver si me golpean. Vale. No me hacen nada. Tienen empuje, pero no me hacen nada. Perfecto. Mira. Aquí estoy viendo también más arena de alma. Bueno. Podemos ir con agua directamente. También es más sencillo. Y lo que voy a coger va a ser la pala. La pala por aquí. Agua por acá. Perfecto. Y con la pala cogemos más arena de alma. Me la llevo. Perfecto. Ahí vamos. Que no punda el pánico, eh. Bueno. De hecho, no es necesario ni siquiera matarlos, creo yo. Eh... Voy a coger el cubo. Y me lo llevo. Mira. Más arena de alma. Quitamos esto. Cogemos esto. No llevamos la arena de alma. No llevamos la arena de alma. Ostras. Esto, esto a Willy le encantaría como material para su... Para su guarida, tío. A ver si podemos salir de aquí porque me quedo pillado. Vale, ya está. Ostras, qué chulada, qué chulada. Vale, está daño ahora mismo en nuestra. Eh... Muy atentos con el tema del tiempo. Cuatro minutos. Tenemos... Para... Para coger todo. Como aparezca un enemigo tocho, me mata del todo. Eso también es verdad. Vale, picamos. Voy a cambiar... No voy a cambiar de pico. Pese a que... Igual debería. Ostras, y esto, tío. Infiedra. Infiedra si podemos llevarnos. También bienvenida sea. Bueno, 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 bueno. Aquí, chicos, nos ponemos las botas, eh. Os lo digo. Ahora mismo en arena de alma, no... Es que tampoco necesito bloques de redstone, como tal. Vale, los dejamos. Eh... Importante, vamos a dejar aquí materiales que no usemos. Bien. De vez en cuando voy a mirar el tiempo, eh. No penséis que estoy loco. Si abro el inventario constantemente. Vale. Y ahora voy a comer de nuevo, que parece que se queda como bugueado. Vale, se queda... Tengo un pelín de lag, debe ser. Vale, avancemos, pues. Ostras, ostras, ostras. Todo esto me lo llevo. Escucho un esqueleto. Eso es algo que no me gusta. Y este tipo de materiales... Estoy por llevármelo y comerciar con Willy, tío. Esto me lo llevo y al Willy se lo vendo a precio de oro. Uff, menos mal las arañas. Vale. Esto me lo voy a llevar, porque igual yo no lo quiero. Pero Willy podría decir, uy, uy, uy. Ese material me interesa, Vegetta. Y a partir de ahí, flipas. Cuidado, 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 cuidado. Cogemos esto. Esto por aquí. Bueno, el cuarzo. Importante, por un lado, por el tema de dos niveles. Venga, que sí, que sí. Todo lo que vosotros queráis. Por aquí. No me dan varitas de blaze, si os fijáis. Ninguno me ha dado varita de blaze. Tampoco me ha dado ninguno, pero el otro día matamos y no... No me dieron nada. Salimos de aquí. Vale. Hacia la otra zona del... Del mapa. Y uno y dos. Vale. Necesito piedra normal, por si acaso se complica el asunto. Vale, genial. Y seguimos. Aquí a la derecha, escucho zombie. ¿Zombie o esqueleto? Está bastante despejadita la zona. Vale. Pues salimos. Todo esto tiene que comunicar con una zona... De entrada. Ostras. Vale, cuidado. Ya empezamos, ya empezamos. Juntados aquí. Y a leches. Esto me gusta más. Vale. Fijaos, 285. Es que están chetados, ¿no? Lo siguiente. Vale, sin problema. Por detrás no me pueden venir. Supuestamente. Bueno, 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 bueno. Vale, plan B. Por aquí. Casi que prefiero los Blaze. A esqueletos y demás. LOL. Bueno, bueno, bueno. Se huele la miniatura aquí. Necesito antorchas. Murciélago. Ostras, ostras, qué guapo, tío. Vale, vale, vale. La miniatura que mola es en esta zona. Ahí la tenemos. Ahí está. Perfecto. Ahora. No caerán, no caerán ahí. No caerán ahí. Ese sí va a caer. No va a caer, no. Vale, otra opción sería la siguiente. Viendo que ahora me atacan a ese tipo de enemigos. Eh, voy a soltar el agua. Cogemos lava. No será la lava, vale. Más lenta de la historia. Vale. Seguimos avanzando. Nada por aquí. Más Blaze. No, lo que me interesa, tío, sería encontrar algún cofre. Como por ejemplo este. ¡Holo! Vale, escudo diferente. Eficiencia 5. Poder 4. Es que esto es una dungeon. Muy distinta a la que estamos acostumbrados. Dice Willy. No puedo, no puedo, Willy. No puedo, Willy. No puedo. No puedo, tío. Ahora es que lo peor de todo es que encima le estoy molestando. Pero es que no puedo. Estáis viendo la situación. Si duermo aquí, muero. No puedo ni escribirle, tío. No puedo ni escribirle. Que no puedo, no puedo, Willy. Vale, imposible, imposible, imposible. Me cago en ti, Willy, macho. Vale, perfecto. Cogemos cubo de lava. Y continuamos. Vale, voy a continuar por la izquierda. Un cofre que hemos visto. Allí no me gusta nada que pueda haber arañas. Muchas arañas, de hecho. Voy a buscar más cofres. Seguramente... Sí, sí, de verdad. Tú, Willy, te voy a dar dos leches, chaval. Encima estoy consiguiendo cosas para para él. Es que es para matarlo. Ahora sí. Ven para acá. Ven para acá. Que no puedo, Willy, hijo mío, tronco. Pesado. Que pesado, por Dios. Vale. Cuidado. Comemos. Ahí estamos. Como no se salga, es que decir... Yo entiendo porque se van a generar enemigos. Pues no se duerme, claro. Es que no... Madre mía. Cuando vea mi vídeo va a decir... Vale, vale. Está justificado. Lol. ¿Y esto, tío? Bueno, 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 bueno. ¿Dónde? ¿Qué leches? Venga. No. Lo que no quiero son arañas y cosas así. Esta daño la conozco. Esta daño la conozco. Creo que he visto un tío chetado aquí. Un murciélago chetado. Me interesa. Me interesa. Me interesa. Me interesa. Me interesa matarlo. 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 Vale. Lo tengo. Vale. Ok. Aguantamos situación. Nos tomamos esto. Oh. Eh... Protección 3. Me los pongo. Lo vamos a necesitar. Ostras. Que bien estamos haciéndole daño, chicos. Estamos haciendo muy bien. Vale. Ahora necesito... Tomarme cuerpo indifugó. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Tío. Aquí. No. No. Tío. Qué mal interactúa, macho. Comemos. Vale. Y es el momento de intentar hacer ya una salida. Vale. Ok. Ok. Zona segura. Vale. Escucho que se están quemando. Es que fijaos la que tenemos aquí montada. Vale. Y sigo por aquí. ¡Ojo, moreno! 20 niveles de experiencia. Hemos conseguido objetos importantes. Eh... Lo voy a meter aquí, en la mochila. Porque ahora mismo voy bastante apurado. Vale. Eficiencia 5, tío. Eficiencia 5. Es que... Voy a intentar seguir en esta mina, eh. Aunque a las muy malas... Le podría pedir ayuda... En un futuro a Willy. Por ejemplo, para hacerla. Porque él tiene el mismo nivel... Más o menos que yo de... De dificultad. Uf. Mira dónde hay... Espagón, chaval. Vale. Seguid por aquí vosotros. Tenemos enemigos a la derecha. Tenemos de todo, ¿sabes? Comemos. Que fijaos ahora mismo... Cómo estamos en cuanto a corazones. ¡Oh! Vale. Este es el mismo cofre de antes, macho. También hay mala pata de venir por el mismo sitio. Ahí enfrente no hay más cofres. Voy a intentar seguir por aquí. Más enemigos. Está esto, vamos. Petado o no, lo siguiente. Hacia la derecha. Esto es ir probando, ¿vale? Si encontramos algo bien, si no... Hacemos escapada. Y podemos entrar otro día tranquilamente. Pero ya sabemos qué tipo de materiales hay... En esta dungeon... Que como podéis comprobar... Los cofres... Son cofres. Cofres de la leche. No son típicos cofres normales. Aquí tiene un montón de cosas Willy para el macho. Vale. Esto por aquí. Y venga. Hacemos esto. Perfecto. ¡Ojo, moreno, chaval! A la izquierda están las arañas por las cuales yo no quería pasar. ¿Lo veis? Y aquí hay un cofre que flipas. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Agudeza 3. Bueno, 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 bueno. Agudeza 3 es la mía y es que esto es otro nivel. Vale, 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 vale. Esto ya no es que haya merecido la pena. Es que esto es otro bendito nivel ahora mismo. Vale. Creo que por aquí podría llegar a colarse de la araña. No estoy muy seguro. Si se me cuelan varias estoy muerto. Eso está claro. Vale, un poquito más a la derecha. ¡No! Vale, cuidadito. Por ahí ya no me meto más. Ya está, solucionado. Son arañías encima venenosas. He visto el spawn, pero del spawn no tengo alcance. Al spawn voy a intentar ir por aquí. Me la estoy jugando ya en exceso. Porque teniendo lo que tenemos. Es más de lo que habrá conseguido ninguno. En una dungeon normal. Entonces, ostras, tío. No sé si parar aquí. Y ya sabéis que la avaricia rompe el saco. Vale. Seguimos. Esto me lo llevaría yo. Más a gusto que un arbusto. Vale, mientras no sean. Eh... Chetados. Toque de seda, tío. Es que tenemos una... Es que nos han tocado unos materiales que flipas. Vale. Dejamos esto, 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 esto. Esto, esto. Generación. Cuerpo ignifugo. Me voy a tomar cuerpo ignifugo porque estoy escuchando un blaze. Vale. Me voy a tomar también fuerza. No tengo velocidad. Me voy a tomar fuerza. Y ya está. Y si acaso fuerza dos. No va a ser necesario de momento, creo yo. Y tengo pala. Si tengo pala. Cogemos pala normal. Generación y fuerza dos. Vale. Seguimos por aquí. Y esto lo partimos. Zona, entre comillas, segura. Sería esta. Vale. Ahí están los blaze. Los blaze, técnicamente, no nos hacen mucho. Voy a coger y ponemos esto. Vamos. Vale, perfecto. Ok. Eh, cogemos más arena de alma. Más arena de alma. Con esto creo que tenemos para todos los de Karmaland, eh. Con toda esta arena de alma. Para comerciar de sobra. Vale, ahí estamos. Y por aquí. Vamos. Sí señor, sí señor. Sí señor, tío. Vale, ¿y por dónde leches salgo yo ahora? Esto me lo llevo. Vale, por aquí sigue la dungeon. Por aquí hay una especie de zona oculta. Donde la dungeon continúa. En cierto modo. Vale, por aquí vamos. Sin problema. Estoy un pelín nervioso. Disculpad si me veis un pelín más callado de lo habitual. Y no puedo comentar otros temas aparte. Pero es que... Sabéis que estas dungeon son muy complicadas. Y cualquier fallo te cuesta la muerte. Y además estamos cerca de mucha lava. Es decir. Ahora mismo cualquier fallito me la juego. Venga, nos metemos en la lava. Ese enemigo me da la sensación de que es más alto de lo normal. Vale, aquí viene. Perfecto. Vale, esto es lo que queremos. Ahora necesitamos hacer un hueco. Para acabar con él. Vale. Hacemos agujerito. Venga. Es un esqueleto de Wither, ¿no? Sí, sí, sí. Esqueleto de Wither. Atentos. Cuidado que si este igual me golpea me la puede liar bastante. Venga, más enemigos. Perfecto. Si tenemos aquí la fiesta del enemigo. Otra cosa no. Pero enemigos. 200.000 hoy, macho. Vale, aguantemos, ¿eh? Esta dungeon la estamos haciendo increíblemente bien. 20 niveles de experiencia. Unos objetos que flipas. Me gustaría una espada con aspecto ignio. Sería un punto muy a favor. Que también estoy pensando una cosa. Es decir, yo estoy pensando en aspecto ignio. Vale. Perfecto. Y con el arco. Venga, el Wither es el primero que nos tenemos que evitar. Luego son otros dos. Que tampoco creo que supongan mucho problema. Uy, chaval. Flipa. Flipa. Flipas, tío. Flipas, tío. Y este Wither es gigante, ¿eh? Es gigante. Es más grande que los normales. Venga, quitamos. Bueno, al menos que se quemen. Es que quieras que no, les quitamos algo de... Les hacemos algo de daño. Vamos. 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 Madre del amor hermoso. No seremos máquinas de la lucha, macho. Bueno, me tienen que dar un nivel de experiencia para matar al Wither este. Que flipas. Por detrás me están intentando golpear los Blaze. Exagerada. Esta cueva, si salimos con vida, nos marcamos el episodio de daño, ¿eh? Es que se genera, creo, el Wither. Sí, el Wither creo que se está generando, ¿eh? No, es que hay dos Wither, puede ser. Puede ser que haya dos Wither. Las espadas, por cierto, las uso porque con las espadas golpeas a varios enemigos a la vez. Entonces, para situaciones como esta, pues... Con el hacha hago más daño. Pero tardo más. Que con una espada. ¡Uy, chaval! Madre mía, del amor hermoso, madre mía, del amor hermoso. Por favor, por favor. Ya queda poco, ¿eh? No os preocupéis. Ya nos queda poco. Nos lo estamos pasando, ¡teta! ¿Cómo matamos a estos? Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, los hermanos gemelos Wither, aquí están. 20 le queda uno, 18. Es que le quito dos, dos de daño le hago a un Wither. Fijaos la dificultad, fijaos la dificultad. ¿Cómo sigue aumentando? Vamos, por favor. Le queda siete de vida. Dios mío, este Wither. El Wither del año, lo llevo. ¡Vamos! No sé ni qué me ha soltado. Es que me da igual lo que me suelten porque lo que quiero hacer es... Vale, ahí estamos. Vale, perfecto. No será el mejor cubo de lava colocado de la historia porque, macho, acabo de flipar en colores. Este no se hace daño, ¿no? Venga, pues tú con el arco, tira para atrás. Ahí vamos. Gózalo con tu compañero. Gózalo un poquito. Así que el Wither no se quema. Nueva... Nueva cosa que aprendemos. Ese Wither de allí es la leche del cordero. Yo todavía tengo aspecto íneo. Cuerpo indífugo, vaya. Siempre me confundo. Noventa y ocho, noventa y cuatro. Venga. A tu casa. Un poquito, mi hermoso. Venga. ¡Uf, chaval! Vale, ya solo nos queda el último Wither y automáticamente hemos matado a todos los enemigos de esta zona. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Vale. A ver, tú y yo. Poción de fuerza. Venga. Generación. No me fío un pelo. He visto, lo he visto. Me la juego lo mínimo. Venga. El logro, golpe de gracia. Pues muy bien. Vale, aquí hay un spawn. Destruido. Y por aquí ni cofre. ¡Oh! Cabezas, vale. Cabezas de esqueleto. Bienvenidas sean. Nuestra primera cabeza de esqueleto. Sí, la tenemos en el inventario. Esto, si acaso, me lo voy a llevar. Ya que estoy aquí en zona segura, entre comillas. O sea, que la zona segura sea mientras me estoy quemando. Imagínate la no segura. Vale, y cogemos esto. Perfecto. Ahí lo llevas. Bueno, Willy, lo que te llevo a casa. Hermoso. Vas a flipar en colores. Vale, y esas antorchas las he colocado yo. Doy por hecho, ¿no? Demasiado simétricas para haberlas colocado yo. Sí, pero he sido yo. Seguro. Vale, por aquí he venido. Destruimos el spawn. Aquí he tenido que venir apurado antes. Porque si no... Uy, esta zona tan oscura. LOL. Vale, 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 vale. Aprendido. Zona oscura, zona chunga. Atrás. Esto por aquí. Vale. ¿Qué leches? Ahí estamos. ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Aquí pillábamos, ¿eh? Vale. Esto ha sido una señal de vegeta piratilla. Ese cofre tenía una esmeralda. No es que sea gran cosa. Y por aquí cubrimos echando leches. Que se me pueden colar. Vale. Zona segura. Se están quemando con la lava. Nos vamos de la cueva. Por favor, si conseguimos salir de aquí. Nos hemos marcado el episodio del año. ¡Oh, uh, 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 uh! Oh, uh, 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 uh. Tenemos... Calavera. Calavera. Bueno, bueno. Explosión y clube. ¿Pero qué hace Willy aquí? ¿Pero qué hace Willy aquí? ¡Ay, pillín! ¡Que te hemos pillado! ¡Uy, uy! Vale ¿Cómo intenta venir a por mis cositas, eh? Vale, 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 vale Tenemos que salir Tenemos que salir... ¡Ostras! ¿Escucháis eso? Vale, continuamos por esta zona Aquí a la derecha tenemos otra dungeon más ¿Qué tipo de enemigo habrá? Pues, imagino que arañas A ver qué hay Vale, esqueletos, arañas y bichos que no me molan un pelo Vale Willy está aquí abajo, no sé si se la va a jugar mucho Vale, salimos Nosotros sí salimos, chicos Tenemos un episodio más que bueno Bueno, por no decir perfecto Está aquí Willy justo, macho Vale Voy a echar un vistazo a ver qué hace Esto ya es por curiosidad La curiosidad mata al gato Vale, Willy no sé dónde está ahora mismo Está haciendo shifting, creo Vale, salimos de aquí Nosotros vamos saliendo poco a poco Ya hemos visto todo lo que queríamos ¡Lol! Vale, está daño No me interesa Perfecto, por aquí se ha metido Willy en daño normal Todavía no creo que haya bajado la de Blaze Espera, que me dejo esto Vale Y esto por aquí Nosotros nos tenemos que ir ahora mismo ¿Y eso de ahí enfrente será cuarzo como tal? Sí, sí, cuarzo Vale, cogemos el cuarzo Esto, tranquilo, fieras Vale, nosotros seguimos nuestro camino Tan felices y tan contentos Aquí un poquito más de mármol Pues Willy no sé dónde Pues estaba aquí al lado Pero yo Vale, seguimos Bueno, no me complico la vida Que si no es un poco liada ¡Ostras, tío! No, de verdad, chicos Que aquí Increíble, increíble Disculpad si habéis escuchado el volumen muy alto Intentaré bajarlo un poquito Y me están taladrando los oídos Mira, aquí tenemos un montón de mármol Que podríamos conseguir para un futuro El tema de la casa Que es algo que necesito conseguir Ya no sé si fuera de cámara O igual me planteo hacer algún directillo Simplemente cogiendo Cogiendo mármol No lo sé Es decir, según me dé el día Porque esto se va Va según me apetezca ¡Oh! Bueno Y diamante incluido Pues nada Todo para mí Me suenan hasta las tripas Es que no he desayunado Vale, seguimos Y antorcha Y seguimos subiendo Vale, poquito a poquito Creo que ya estamos cerca de la superficie Sí, sí, sí Esto huele a superficie Diréis, no piques con el pico Tranquilo Tranquilo Que no cunda el pánico Que este pico Se cura A sí mismo Es un máquina el pico Pero no estamos en la superficie Nos queda todavía al parecer Claro, es que hemos bajado Otra zona más Si no me equivoco Vale Antorcha Esto es arena de alma No, es otro tipo de material Uy, que extraño macho Vale Y subimos por aquí Perfecto Agua Venga Y ahora me chupa un murciélago Uy Justito en la casa de Fran Ni he hecho aposta Y ahí tenemos Nuestro hogar Oju moreno Oju moreno Ya está Ya está Ya con esto Estoy feliz Contento Tenemos nuestro caballo Super chetado Sabes, el hermano Gemelo de Vicente Pero sin hambre Porque está en los huesos Todavía le seguimos Ay, mira, mira Me ha bajado la dificultad Creo porque estaba Willy cerca Sabes, entonces se hace la media Entre los dos Lo que os dije Bueno En cualquier caso Tenemos a nuestro caballo Super chetado Tenemos nuestras llamas Bien vestidas Para la ocasión Para que estén En nuestros Poderillos ¿Sabes? Miradla Miradla Qué felices están O a vosotras dos O falta Ya os pondré Ya os pondré Para que seáis hermosas Como vuestras amigas Y tenemos bastantes materiales Como por ejemplo Bloques de magma Un escudo Buah Cuanto menos diferente Un pantalón Hiper chetado Pero es que esta espada Es la clave Porque tiene reparación Además ¿Sabes? Y aquí tenemos Pues otros cuantos materiales Que hemos ido consiguiendo Así que yo creo Que episodio perfecto Tenemos una pala Con toque de seda Eficiencia 5 E importante también El tema de los dos libros encantados Con poder 4 Que para un arco en la leche Y eficiencia 5 Que para un pico Que esté así en plan cheto Como el que tenemos Si tuviésemos reparación Tal vez Igual me espero para un futuro Ahí tenemos que volver a bajar Seguramente Porque hay cofres que nos faltan Y si me he saltado alguno Disculpad Pero tenéis que entender Que voy súper deprisa Estoy muy pendiente Lo veis Ha vuelto la dificultad Al estado normal Si me acerco a la zona de Willy Me baja Y hace la media entre los dos Entonces Seguramente bajemos Y si me he saltado algo Pues estoy comentando Y demás Y es lo malo Lo veis Y aquí me baja Porque estoy cerca de Willy Lo que os decía Entonces si yo me alejo Vuelve a mi media normal Que sería la dificultad Que tengo yo de por sí Pero bueno El caso Que espero que os haya gustado Que lo hayáis pasado bien Hemos conseguido salir con vida Cosa que personalmente No podíamos hacer antes Y ahora Tenemos 3 hileras De vida O 4 Ya no sé cuántas éramos Pero vamos Que bastantes Y además Y además Un montón de objetos Que nos vienen genial Para nuestra Nuestros soportes de armadura Y esta que es la leche Así que chicos Muy contento Como siempre digo Si votáis positivamente Se agradece El próximo día intentaremos Si os parece bien Hacer algún tipo de De construcción Que estaría bien Seguir avanzando en ese aspecto Lo que pasa que Pues tenéis que entender Que necesito los materiales Etcétera Y quería también Volver a esta daño En plan venganza ¿Sabes? Y en plan Siendo más fuertes que antes Y ahora Cuidadito Tenemos 32 De arena de almas Que esto Quieras que no Nos va a servir Para nuestra zona Si, si, si De cultivos Mira ya casi al máximo Tengo la experiencia Casi La dificultad Casi al máximo Venimos aquí Colocamos Uy Estoy desperdiciando En verdad una Bueno Me da igual ¿Sabes? Pero Ya que estamos Lo hacemos bien ¿Vale? Quitamos esto Ponemos esto Esto aquí Perfecto Esto por acá Y uno Y dos Y ya con esto Lo quitamos Para hacer bien las cosas Y ahí estamos Las llamas están felices Y tenemos Nuestro cultivo Enterito Chaval Para las pociones Genial Dicho esto Hoy me despido El próximo día Nos vemos con más cositas Y como siempre digo Un pequeño me gusta Se agradece Un besazo Un saludo Y el próximo día Nos vemos con más Chao Chao Chau 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 Chau